Vamos a hablar ahora un poquito de acordes, algunas cosas de envejecimiento, envejecimiento sobre un círculo dominante, como la7 quinta de gol, re menor, sol7 quinta de gol, puede ser dominante alterado o dominante natural El chiste de este pasaje es sustituir el acorde principalmente dominante de sol, de ra, dentro de su flexión por ejemplo que podemos manejar como tónica en la novena aumentada y esa misma sea la guía para poner la procesión en esta parte Entonces por ejemplo si voy de re menor a sol13 Puedo tomar este camino o puedo tomar este Si, es una raíz en bajo, y voy hacia un do, en do, pues a, puede quedar en esta posición, en la octava Entonces tendríamos este pasaje Si por ejemplo veniéramos de un tercer grado mayor, en este caso mi menor, en este pasaje mi menor La7, re menor, sol7 Tendríamos también igual, en esta misma forma, la novena aumentada de la quedaría aquí Entonces esta es nuestra guía para tocar este acorde, este voicing Otro envejecimiento, entonces sería mi menor La7 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 Amén.